Música Buenos días a todos, mi nombre es Norberto García, soy violinista y director de orquesta y hace años que vengo visitando misiones, posadas, trabajando en difundir la música universal, orquestal y de cama. Estoy muy entusiasmado con este proyecto porque lo conozco desde antes de nacer. Esto comenzó hace muchos años en el proyecto Música de la Universidad, en el cual jóvenes, niños y jóvenes que querían dedicarse a la música instrumental se iban acercando y en forma amateur iban teniendo talleres a los cuales yo los dirigía y les daba clases. Acompañábamos a veces a los coros, hacíamos algunas obras instrumentales. Eso duró unos cuantos años hasta que coincidió que se dio la creación de este maravilloso centro del conocimiento con su gran, primero el teatro de prosa y después el teatro de lírica. Ahí vimos la posibilidad de que aquello que era amateur y como vocacional se fuera convirtiendo en lo que en el mundo es algo común, que se convierta en una orquesta sinfónica. En este concierto nuestro querido público, que por suerte nos sigue y al cual le dedicamos todos nuestros mejores esfuerzos, se va a encontrar con algo maravilloso y con una problemática por resolver. Porque nos hemos propuesto, coincidiendo con una muestra de la música argentina desde el Bicentenario, hemos elegido un desafío tremendo que es tocar toda música argentina, música sinfónica, música digamos estilizada, erudita, no la música popular, pero que fue el nacimiento. Nuestros grandes compositores de la historia, el primero y segundo centenario, se inspiraron, como todos los compositores del mundo, en la música folclórica. La música nace del pueblo, nace de la gente que quiere expresarse, cantar, danzar y tiene sus ritmos y sus melodías. Y aquí pasó lo mismo, se copió un poco la técnica europea para darle vida a obras que eran pequeñas y darles un desarrollo, un desarrollo sinfónico. Entonces vamos a interpretar todos autores argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!